bueno hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de GINJON CYBERJUEGA esto es PERFECT DARK recomendado por un amigo que se pone Mr. Sack o Mr. PINES en youtube esto es lo de nuevo que está pasando en mi vida lo cual vamos a ver claro que me da muy mala espina ya que se ve absolutamente todo cuadrado lo que no es muy bueno bien, empezamos a hacer las misiones solo CENTRAL DATA DINE, comienzo, agente porque misiones en el laboratorio porque ustedes saben que este tipo de juego que con el computador, teclado, emulador va a explotar, no le voy a dar a nada y va a ser más difícil que socializar con la raza humana y qué pasó? se quedó pegado? bla 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 bien, esto es más cuadrado que GOLDEN EYE oh dios mío esto es asqueroso bueno, movimientos, disparo con la Z ahí cambio el arma bien muy bien muy bien por lo menos tengo el STRAFE que igual sale en GOLDEN EYE vamos a lo nuestro no me disparó sino que dijo WTF nomás que, 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 que me dispara? había alguno ahí, no lo vi i i que son tan exagerados pa gritar, que mono lol a ver, hay algo aquí puedo interactuar con esto ehh, requerida para desactivar el puerto de seguridad SM, ru, ru, ru... bueno que diablo escucharon un grito por ahí aquí, ¡Ah! era una puerta esa! no era una... Acá va a ser el mismo movimiento que hicieron los soldados en GoldenEye, ¿cierto? No veo nada Puerta Está diciendo lo mismo, el mismo sonido cuando caen, cuando les damos Bueno, por lo menos tenemos una animación de recarga acá No es como GoldenEye donde Pierce bajaba la pistola y la recargaba con el falo Tenemos demasiadas habitaciones para investigar He recogido un poco de munición Fuck, fuck, fuck Ah, es cierto que podemos armazarnos Lo que hicimos lo tanto es cambiar el arma Vea Atención Para acá no hay nada, así que creo que vine por nada para acá Esto se está laggeando, ahí se deslaggeó Ya vine para acá, sí creo Sí Vamos a seguir bajando, así que creo que fue una pérdida de tiempo Haber ido para allá y no le chunta la bajada No hay nada Ah, muy bien Esto me recuerda a Wolf este en 3D con las puertecitas que salen acá de rato Porque no Porque no tiene más recursos Muere, japonés Hola Loll ¿Qué es eso? ¡Ninja! ¿Cuál está? Está cerrada, menos mal, porque no quiero seguir investigando ¡Ah! ¡Pero! ¡Pah! Dime que es por acá, por favor, no, porque ya maté a ese ninja, ya pasé por acá Y estoy totalmente perdido ¿Escuché un sonido? Sí, me atacó el arma, ese hombre Pero por aquí ya vine A ver, por aquí también Bien, bien, ya Voy a mostrar todo el video en la maldita primera etapa Se me están haciendo tiras los dedos tanto mover los que tengo como los C-Button No, esta debe estar cerrada Bien ¿Sería todo o lo dejamos hasta acá? No, no, a ver Está cerrada La puerta está abierta, pero veníamos de acá Mira, hay un guardia Sí, hay alguien aquí Pero Te cuento un poco tarde, amigo guardia Era un ascensor Y ahora como activo el ascensor Si No, pero Si estuve acá porque hay sangre ahí, entonces si estuve acá, que si hay sangre es que maté a alguien Esa es una broma, ¿cierto? A ver Bien, ya por lo menos seguimos bajando Y bueno, pensé que íbamos a seguir bajando eternamente No, 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 voy a tener que repetirme el viaje de vuelta Por querer abrir la puerta y no traerla con paso bruto Perfecto, y pensé que me empezó a sonar la música de emociones Tranquera, ya se podía haberlo tomado No, diré Pensaré por mi salud mental que no Baja Pero, sigue bajando por favor Ah, podrían haberse borrado algunos pisos sin hacer, no sé, la bajada Pero, ¿qué? What the fuck? What the fuck fue eso? Oops ¿Son puertas? No, no son puertas ¿Por qué llegué a la calle? No, la puerta está cerrada What the fuck? Bueno, aquí hay una bajada No, era nada, una bajada era un piso o algo ¿Y qué supone que tenemos que hacer acá? ¿Una puerta? No, no es puerta No quiero tener que usar el ascensor de nuevo El ascensor del sótano debe estar por aquí En algún lugar Confirmado ¿Dónde está el ascensor del sótano? ¿Dónde está el ascensor del sótano? Voy a apretar algo aquí en el PC No, solo recogí un poco de munición Voy a tomar el ascensor que está arriba Al que llegamos Y no el otro Si eso me lleva a los pisos de arriba Voy a dejar el vídeo hasta acá Y seguirlo en la próxima ocasión Porque ya Esto es horrible Y Fuck No, ese no Ese es malo A ver Sube Dudo que este No, este no nos va a llevar para abajo A ver Búscalo, búscalo, búscalo Tiene que estar por acá el ascensor Miren esto, qué bonito La puerta está cerrada Sabía que era una puerta Y ahora como la abro Es el dilema Se me está lagueando todo No sé por qué Se se lagueó Abra aquí, abra aquí La puerta está cerrada Destruyendo los PC Pero no me puntí para arriba No Fuck Ya, y Miren ahí Había una puerta Están ninjas Cibernéticos Visuales ¿Y dónde salió el Kestrón salido de atrás? No, viene una puerta Menos mal Se me lagueó Que tengo completado Sensor, muy bien Diez minutos tratando de pasar la primera etapa Bueno, la vamos a dejar hasta acá Próximo video a lo mejor Vemos más Así que Esto fue como una especie de prueba Ya, estén bien Chau, chau Chau Chau